El gran guardamente argentino nacionalizado Hernán Galíndez mencionó que representar a Ecuador es todo un honor, es su país, el que le abrió las puertas al fútbol y que defenderá con la vida cada balón. Diamantes like por Galíndez que ha demostrado que está a la altura de vestir con honor la amarillo azul y roja. Justin fue exjugador de independiente y actual seleccionado mundialista de la sub-20, se encuentra en su nuevo equipo en Rusia, el ecuatoriano pudo marcar su primer gol con la camiseta de Lourdes en el triunfo 3-0 contra el poderoso Sochi del capitán Christian Patakonova. Por la vía del penal se hizo efectivo su primer gol, con total soberbia mandó el balón al fondo de la red sellando un contundente triunfo, esperamos que con el tiempo Justin se convierta en un gran delantero con una buena carta goleadora, like si te gustaría verlo algún día en la lista de convocados, nos vemos.